¿Cómo estás? No, incluso visitar Machu Picchu es maravilloso, es lo mejor, es lo mejor que yo les puedo recomendar a cualquier persona, es ir e inyectarse de energía de esa vivencia espiritual, es una limpieza que tú te haces. Todas las personas, las personas más famosas que han ido a Machu Picchu como Bill Gates, Los Reyes, personajes muy importantes de ahora y de ayer, ¿no? Cosas muy bonitas y que han venido y han hablado cosas muy lindas de Machu Picchu. Yo he hecho muchos viajes a Machu Picchu y de verdad, cada vez que he ido me he llenado de mucha energía, de mucha espiritualidad y para renovarme mi trabajo y hacer cosas buenas. ¿Tú vives aquí en Miami? Yo vivo en Miami. ¿Eres peruano? Yo soy peruano y entonces hemos hecho este libro y lo vamos a traducir al inglés. Y entonces queremos que todo el mundo lo tenga en sus manos y lo vamos a poner en nuestro website para que todos puedan tenerlo y puedan disfrutar de él. Ahora, hay muchos misterios cuando se habla de, digamos, esos lugares históricos que tienen ciertos países y como tú lo dijiste muy claramente, ¿no? El tema energético, el tema de las energías. Existe algo que uno no puede expresar casi, ¿no? ¿Cómo pondrías tú en algunas palabras expresar lo que puedes sentir cuando vas a un lugar histórico como los que tiene Perú? Mira, tendría muchas cosas que contarte. Solamente te digo que cuando yo estuve en el Intihuatana, puse mi frente en uno de los ángulos de esa piedra angular, no sé, yo sentí algo extraordinario, algo maravilloso, algo que me quedó para siempre, muy lindo. Yo quisiera que tú lo hagas también. Me encantaría. La verdad que muchas veces nos han dicho ir a Perú y lo tenemos pendiente. Si es que en el año que viene estaremos ahí. Pero, ¿qué lugar, a ver, muéstrame un poquito del rubro, ¿qué lugar tú dirías que es el más fuerte energéticamente? Bueno, el más fuerte es el Intihuatana. Es la, es donde se hace la ceremonia principal, es la, la parte donde dice que los incas cazaban el tiempo, cazaban el sol. Es una cosa maravillosa. Y sobre todo, si tú tuvieras la energía para subir hasta el Huayna Picchu, que es un viaje... Sí lo tenemos, sí lo tenemos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Lo has hecho? Maravilloso, sí lo he hecho. Y he sido encantado. Oye, Jennifer, muchas gracias por esta entrevista. Yo sé que dar a conocer al público, a la gente, esto es muy bueno. Bueno, es una maravilla, es una maravilla excepcional para todas las personas, es una maravilla más del mundo, de verdad. Es una maravilla del mundo. Yo quiero recomendarles que hagan ese viaje, que vayan allá, que se llenen de esa espiritualidad y que cojan esa energía y que tengan mucho más ganas para trabajar. Positividad, positividad. Bueno, muchas gracias y te felicito, muchas gracias. Oye, gracias, gracias a ti, gracias por esta entrevista. ¿Quieres dar algún website donde la gente lo pueda ver? Sí, 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 www.grabsagendas.com Bueno amigos, continuamos aquí en TESO Perú, un besito. Chao.